La Peronita Express, guiso de garbanzos y chorizo. Los ingredientes son... 150 gramos de garbanzos previamente remojados en la noche anterior. De 3 a 2 chorizos parrilleros. Una cebolla picada. Una papa pequeña picada, esto es opcional. De 4 a 6 cucharadas de ají panca o salsa de tomate. Sal, pimienta y ajo al gusto. Dos hojas de laurel. Vamos a zancochar acá el garbanzo con agua hasta esta altura por unos 20 a 30 minutos aproximadamente. Ahora sí, el garbanzo ya está y lo vamos a escurrir y a reservar. Por otro lado vamos a picar el chorizo. Le sacamos acá la piel y lo vamos a picar de esta manera. Así tiene que quedar. Vamos a sofreírlo en aceite en una olla. Mezclamos. Ahora añadimos lo que es la cebolla. Seguimos mezclando. Añadimos el ajo. Mezclo. El ají panca o salsa de tomate. Vamos a mezclar. Le añadimos la pimienta, la sal, la papa, que esta es opcional. Mezclamos. Añadimos más agua. Añadimos agua para una mejor cocción. Ahora ya para finalizar la hoja de laurel. Y dejamos cocinar unos 20 a 30 minutos. Dependiendo de si la papa ya está. Añadimos lo que es el garbanzo. Mezclamos. Hasta que el garbanzo tome sabor. Unos 10 a 15 minutos. Y ahora sí. Retiro la salga de laurel. Y a servir con arroz graneado. Espero les haya gustado esta receta. Muy fácil. ¡Vamos! Hola amigos de YouTube. Les habla La Peronita Express Jill. Voy a degustar ahora. He guardado un poco de lo que es el garbanzo. El guiso de garbanzo con chorizo. Este... Voy a degustar. Es un poquito lo que he guardado. Amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta. Bien simple, bien práctica. Como para sacarte de apuros. Bueno, yo he guardado un poquito para degustar con ustedes. Puesto que cuando yo cocino, generalmente yo estoy... Cuando almuerzo, estoy muy desordenada. Y bueno, no voy a salir así con usted. Voy a salir así este... Acá en la presentación de mi video. Y bueno, también si desean... Y bueno, con lo que concierte con la receta. Si desean, pueden añadirle lo que es la pasta de tomate. Le pueden añadir menos chorizo. O bien lo que es la papa. O si desean, le añaden más papa, más garbanzo. Y esa es la elección al gusto de la persona. Bueno, conmigo hasta la próxima. No se olviden de suscribirse a este canal. Activar la campanita. Darle like a todos mis videos. Y bueno, conmigo hasta la próxima. Si desean, también me pueden seguir por las redes sociales. Y bueno, conmigo hasta la próxima. Chau, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!